bienvenidos a DeltiTV y ya se estamos viendo aquí pínica web porque pues porque varios usuarios están reportando errores con MIUI 12.5 en el Redmi Note 8 Pro esto es preocupante por varias razones la primera razón porque el Redmi Note 8 Pro es el primero de la gama anterior de Xiaomi bueno de las dos gamas anteriores de Xiaomi en recibir esta actualización y de una manera u otra pues nos dice cómo más o menos va a verse esta actualización en otros equipos de gamas pues más bajas no que está pasando que los usuarios están diciendo que tienen la carga lenta volumen bajo y problemas de wifi después de la actualización a MIUI 12.5 ok y ahora pues resulta que el dispositivo recibió pues vamos mi 12.5 y aquí tenemos las quejas no un usuario que dice por favor estoy teniendo unos problemas aquí cuando necesito ayuda recibí la notificación para la actualización actualiza mi dispositivo pero desde ahí entonces algunas aplicaciones que antes funcionaban ahora no funcionan siguen cargando sin fin Redmi Note 8 Pro por favor ayúdenme o diríjanme a qué hacer entonces también dice que otra persona dice ni siquiera mi App Store no está abriendo no puedo descargar nuevas aplicaciones o actualizar también Redmi Note 8 Pro animaciones lentas molestas en MIUI global 12.5.1.0 en versiones previas estaba la opción de no mostrar las animaciones tengo el teléfono en modo desarrollador y la opción de desactivar pues vamos animaciones ya está como no animaciones pero el dispositivo aún muestra animaciones lentas y con lag primero también pues tenemos estos que estos reportes son algo que se esperaba que llegaran saben en base a que pues las actualizaciones de MIUI no siempre son exactamente perfectas pero lo curioso es que pues tardan un poquito en salir no no sólo es esas también tenemos detalles con que el volumen no está al nivel de antes aquí por ejemplo tenemos soy un usuario del Redmi Note 8 Pro en la última actualización el volumen sigue bajando por ejemplo estoy viendo un vídeo el volumen está bien pero de repente suenan como si el sonido se había bajado tengo el mismo problema han sido 24 horas estoy tratando de resolver entonces básicamente el volumen se baja solo y por ahora pues no ha habido ningún comunicado oficial en cuanto a Xiaomi diciendo ok es por esta la razón es este el motivo vamos a hacer lo siguiente que queda hacer pues queda esperar a que haya una actualización de bugs aunque como dicen los moderadores de la mi community de la mi community es por favor hagan un hard reset de esos dispositivos después de actualizar y más si estás experimentando errores es muy probable que ya con ese hard reset ya no tengas esos errores si tu dispositivo funcione mejor siempre es buena práctica hacer un receta de fábrica a tu equipo si lo estás terminando de actualizar porque si no vas a tener más probabilidades de incurrir en un problema por ahora yo les mantenía al tanto y si me dio 12.5 cada vez se ve como que una actualización pues muy agridulce no algunos equipos les va muy bien y algunos no también déjame un comentario aquí abajo como te digo a ti con esta actualización no olvides dejar tu presente en el pase lista para salir en el saludo de más al rato que está en el vídeo y los veo más al rato con más vídeos aquí en DRTEC TV ah